estos percances. Vamos con más información en el ayuntamiento de Tlalzapán que preside el alcalde David Salazar Guerrero, pues reabrió ya el puente del río Dulce que fue fracturado a consecuencia de las lluvias en pasados, en pasadas semanas. Adelante mi querida Perla Aguilar, tú tienes los detalles. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un saludo para ti, por supuesto para el auditorio, así como lo mencionas, con una inversión de ciento veinte mil pesos aproximadamente en el ayuntamiento de Tlalzapán rehabilitó el puente del río Dulce, que se fracturó durante las lluvias, por lo que fue cerrado a la circulación por cinco días aproximadamente. El presidente municipal David Salazar Guerrero dijo que se trata de una obra importante para la comunidad, ya que este lugar comunica tanto a las familias oriundas como a los que vienen de los municipios de la zona oriente y que van hacia Zacatepec, además de los camiones pesados que también transitan por este lugar. Año con año, Alberto, auditorio, este puente resulta con afectaciones, sin embargo, no es considerado por la Secretaría de Obras Públicas del Estado, que preside Patricia Izquierdo, como una obra prioritaria para que sea sujeto de una ampliación, ya que durante la temporada de lluvias, el caudal del río se desborda, y en esta ocasión causó una caverna bajo el puente y el agua comenzó a filtrarse hacia la carretera. Pero escuchemos de viva voz lo que nos comenta al respecto el presidente municipal David Salazar Guerrero. Pues presidente, háblenos sobre la reapertura de este puente. Pues sí, gracias. Primero, buenos días. Comentarles que efectivamente hoy, 13 de septiembre, en el 169 aniversario de los niños héroes de México, comentarles que efectivamente hoy acabamos de, hace unos tres minutos acabamos de hacer la apertura aquí de la circulación para que ya los vehículos empiecen a transitar, porque se nos había complicado mucho con esta grieta que se les hizo al puente, no precisamente al puente, sino toda esta área a un lado, pero se hizo una grieta muy fuerte, donde estaba el agua ya, el líquido estaba entrando por la parte de arriba, y bueno, se nos estaba complicando mucho. Lo que tuvimos que hacer es parar el tránsito, suspender, empezar a hacer limpieza general, primero como lo acaban de ver aquí al lado, y ya empezamos a hacer los trabajos, se aplicó obras públicas en el tema que le corresponde, y hoy por hoy decirles que está en condiciones el puente, nos han dado el dictamen de que quedó de la mejor manera, y bueno, ustedes aquí lo están viendo, de que ya le hicimos la apertura para que ya la ciudadanía vuelva a empezar a pasar, porque se nos estaba complicado, tenían que ir a dar vuelta por Guatecalco, y también en Guatecalco le estaban ya afectando sus calles ahí del centro, en malas condiciones, con muchos problemas, pero decirles que gracias a Dios las cosas van avanzando y van avanzando muy bien. ¿Cuánto tuvo que invertir en recursos económicos para la reparación? En recursos económicos fue de 120 a 150 mil pesos, comentarles eso fue en cuanto al, para lo del material, pero tengo que reconocer que lo demás fue en mano de obra de los mismos trabajadores de la administración, comentarles que desde el primer día que vimos ese problema empezamos a trabajar aquí con varios de ellos, y decirles con satisfacción y orgullo que varios de mis compañeros me estuvieron acompañando aquí el viernes por la tarde, sábado y domingo, para que quedara hoy de las mejores condiciones, estuvieron trabajando el fin de semana aquí varios de ellos, eran como 20 a 30 trabajadores de la administración, rozando, limpiando, si ven ahora ya tiene otra otra imagen, cambió totalmente, pero bueno, de eso se trata, de que le demos un giro diferente, de que sea un cambio total, y de que la ciudadanía realmente vea que sí estamos trabajando, porque a eso nos comprometimos. Alberto, pues, David Salazar, alcalde de Betinald y Chaparán, digo que también este día se realizará la segunda sesión abierta de cabildo público itinerante, en esta ocasión en la comunidad de Santa Rosa 30, en donde, de donde él es originario, y en donde además se realizará el abanderamiento de los ayudantes municipales, y a quienes también se les entregarán un recurso económico por los festejos de las fiestas patrias en sus comunidades. Alberto, mi reporte. Gracias, gracias, mi querida Perla Aguilar, vuelvo contigo más adelante con más información. Buenas tardes, Perla. Buenas tardes.